Paleto Manatu que es fufu, taimi, oi fe silfaki Dejo como onia, si es kumisi Opa lo mesimai, si kaya tajate que toyo fai Poco ito mohau, hinamos sinila Pea fulo a fau, eni si eta feo hi Ikaito elaba hamea, gene beteki Pene ongo enau, loto fomimai Teo que iofape, ofaanga teo ofape, aglora Hawketa eba honda tuyeja, awe omahina Queta faka ngalokia mamane Mohononga hibalo balema Hawketa eba honda tuyeja, awe omahina Poco ito mohau, hinamos sinila Hawketa eba honda tuyeja, awe omahina Poco ito mohau, hinamos sinila Hawketa eba honda tuyeja, awe omahina Hawketa faka ngalokia mamane Hawketa eba honda tuyeja, awe omahina Hawketa eba honda tuyeja, awe omahina Hawketa eba honda tuyeja, awe omahina 方 zeurao, cheueja, honda tuyeja, awe omahina different times me nusate, awe omuni horrific thame honda tuyeja, awe omahina Que me vete aquí, pene ongo en nao, si yo la lo maía Teu gay ophope, ofanga teu ophope, ya que Ewa muta tuyeja, ahoy o maina Que ta faka ngalok ya mamani, mohono ngayi palo balema Ewa muta tuyeja, ahoy o maina Teu gay ophope, ofanga teu ophope, y namo si ni lao Teu gay ophope, ofanga teu ophope, y namo si ni lao Teu gay ophope, y namo si ni lao Teu gay ophope, y namo si ni lao Teu gay ophope, ofanga teat Teu gay ophope, ofanga teu o coastal 1,5-2, Bangkok, y namo si ni lao Teu gay o però not tuyeja, ahoy o maina Que tafaka ngalok ya mamani Noho no ngayipa lo vale ma Kau que taeba tosatulie Ako kuo mamila Heoku ou ofao Heoku ou ofao